8.21 minutos de la mañana, señores, prepárese, siga, recuerde que el primer día de la semana es importante y ahora tenemos de esa importancia un tema que a usted le va a ayudar, un tema que es sano, que es de medicina complementaria y que le va a ayudar a subir su energía y mejorar su salud. Esto es la reflexología podal y para el tema le tenemos al doctor Lázaro Hierro. Lázaro, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo está doctor? Oígame, muy bien. ¿Y usted qué tal? Perfecto. Bien. Algo con respecto a la reflexología podal es que cuidamos poco nuestros pies. Sí. Vamos a decirlo así. Tú ves que en este caso la que más cuida sus pies son las mujeres. Antes de acostarse se ponen un poco de crema en los pies y toda esta serie de cosas, pero nosotros los hombres no. Por eso es que tú ves que ellas padecen menos de problemas de los pies que el hombre. El hombro por lo regular padece de enfermedades, en este caso lo que son las eczemas o los hongos y es producto de que siempre tenemos el pie cubierto. La mujer sin embargo anda con el pie completamente desnudo. Y el pie es tan necesario en la salud, ¿no? Yo te pudiera decir lo siguiente. El pie tiene aproximadamente 24 huesos. Ok, mi querido doctor. 24, 7 tarso, fíjate, 5 tarso, 7 metatarso y 12 metatarsianos. Se dice que después del cerebro es lo más sofisticado en el cuerpo. Y producción nos ha preparado una nota y te invito a verla a nuestros amigos de la IBDE. La reflexología es un tratamiento manual terapéutico que consiste en la presión o masaje de distintos puntos del cuerpo, normalmente de los pies, aunque también de las manos, el cráneo y orejas. Dado que la reflexoterapia de los pies es la más común de todas, está basada en la creencia pseudocientífica de que este masaje tendría un efecto benéfico en un órgano situado en otro lugar del cuerpo. Según los practicantes, la reflexoterapia puede aliviar numerosas dolencias, dolor de espalda, cuello, estreñimiento, gastritis, dolores menstruales y asma. El funcionamiento de dicha técnica se basa en el hecho de que las distintas partes del cuerpo están reflejadas en las plantas de los pies y que por lo tanto, masajeando dichas partes, se masajean de forma indirecta o refleja, pero efectiva los órganos, músculos u otras partes del cuerpo que necesiten tratamiento, estimulando los mecanismos autocurativos del propio organismo. Para su realización, no se requiere de ninguna sustancia o herramienta más que las propias manos. Si bien acostumbra a utilizarse algo de aceite para poder masajear con más facilidad y fluidez. Excelente, hemos podido observar, escuchar el beneficio al recibir un masaje de los pies. Sin embargo, ahora vamos a desarrollar el tema. Doctor Lázaro, es todo suyo el tema. Hay algo que quiero decir, ahí dice pseudocientífico y yo te diría que no. ¿Por qué razón? Hay países desarrollados como Israel, como España, como Francia, que utilizan precisamente como tratamiento la reflexología. Claro, de científico. Y hay médicos dedicados precisamente a esto. En la reflexología tenemos toda una variedad y gama, ¿sabes verdad? De nuestro cuerpo, por ejemplo, para ponerlo de ejemplo. A ver. Yo le ayudo, doctor. Me permite, señorita. No, yo le ayudo. Su pie es su pie. Yo tengo ese, usted muestra su hermoso pie. Deme su pie. Un momentito, por favor. Señoras y señores. Doctor. Vamos a tener una terapia en vivo. Se me avisa, Dios mío. Lo primero que yo voy a hacer en su pie, bueno, a mirarlo, ¿no? Ay, pero tengo mucha cosquilla, doctor. No. Sí, ahí ven ustedes, las mujeres tienen. Aquí tenemos en este caso este pie. Como ustedes están mirando, lo primero que tenemos que hacer es determinar su temperatura. Estoy con frío. De verdad, determinar también si tiene algún tipo de callosidad y dónde lo tiene. Eso es otra de las cosas. El pie tiene 33 articulaciones, como les decía ahorita. Tiene más de 7000 terminaciones nerviosas. Entonces, quiere decir que aquí está reflejado en el lado izquierdo, que es el lado que me está dando todos los órganos de su cuerpo, está reflejado el corazón. Está reflejado el pulmón izquierdo, el riñón izquierdo, el vaso. Y en este caso, en lo que es la extremidad inferior derecha, está reflejado todo lo demás. El hígado está reflejado parte del páncreas, está reflejado el apéndice. Todo eso está reflejado en ese lado. Cuando yo le toco aquí a ella, por ejemplo, algunas partes, porque hay otra cosa en lo que se decía allí, no es masaje. Es sencillamente apretar suavemente, porque apretando suavemente, hay lugares donde hay dolor. ¿Y donde hay dolor está afectada esa zona? Hay que colaborar esto. Hay que colaborar esto. Es decir, si aprieto una zona donde duele que es del hígado. Por ejemplo, yo voy a apretar... Sería que el hígado está... Hay también el ciático que está un poquito más abajo. En el borde interno del pie tenemos todo lo que es la columna. Región cervical, región dorsal y región lumbar y ciática abajo. Cuando hay un problema que yo aprieto, ahí aprietas, ¿verdad? Aquí te estoy apretando parte... Más arriba. ...parte acá. Te estoy apretando parte del intestino ahí. Ay, no aguanto, doctor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué intestino? Está el colo ascendente que está en el lado derecho, colo transverso, ¿verdad? Y colo descendente, colo descendente. Quizá usted padezca de contipación o algo de esto que... Eso lo tengo que colaborar. ¿Te ríes? No lo voy a decir aquí. Cualquiera lo padece. Cualquiera lo padece. Eso es una cosa que es así. Vemos mucho eso en la mujer. La mujer padece mucho de contipación. Se abstiene de ir al baño en el momento que tiene necesidad. Es que eres muy asquiente y no puedes ir a cualquier baño. Solo en mi casa. Ahí tienes. O sea, las mujeres por lo regular son así. Pero es lo peor porque te estás haciendo daño. Pero tienes que ir al baño sin sentarte, Vane. En el aire. Mamá. Mamá. Vamos a cambiar este tema. Doctor, tiene... Tiene... Doctor, es terrible. Tiene algo que ver... Por ejemplo, yo tengo como el puente bien definido. Bien así, bien... Muy... Miren, ¿sí ves? Sí, ya lo estoy mirando. Tienes un metatarso un poquito elevado. Un poquito. Esto te puede dar dolores como tal también de columna. ¿Por qué? Porque no hay un... Lo amo, doctor. Me acaba de ahorrar la consulta. No aguanto la... Esto es usted muy impermeable. No aguanto la columna y el pie en esa parte que le digo. No aguanto la parte baja de la columna. Es que hay que verte completamente descalza y caminar. Tienes que caminar para poder ver cómo tú caminas. Y ver si hay algún problema en la columna porque pudiera existir. Es que los pies, señores, hay que mimarlos. Claro. Los pies hay que mimarlos. Miren, hay tres partes sensibles en el ser humano. Bueno, unas son los pies, otras son las manos y otras son los labios. Cuando tú a una dama le masajeas los pies y se los masajeas, ¿sabes? Y se los puedes besar, como es lógico también, porque tiene que ser la dama que está a tu lado, ¿no? A la dama que está... Pero en este caso, esto es una maravilla que le toquen a uno los pies. Después tenemos las manos, como les decía, y los labios. Son las tres partes más sensibles que hay en el cuerpo. Incluso a nivel simbólico, a nivel espiritual en India, se da el honor, se besa los pies, a los padres, a la gente mayor, al maestro. Porque estás entregando a los pies de Dios todos tus problemas. Muy simbólico. Además, es la base de sustentación que tenemos. Sí, ¿no? Nosotros nos trasladamos, ¿por qué? Por medio de los pies y no le damos atención a nuestros pies. Y hay que darle atención a nuestros pies. Y querido Lázaro, para terminar, porque el tiempo que tú sabes en la televisión es corto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú sugieres cuando hacernos un masaje de reflexología o una terapia de reflexología? Bueno, yo sugiero que estos masajes de reflexología deben hacerse por lo menos uno mensual. ¿En qué nos va a ayudar? Y cuidarnos también. Otra cosa importante, caminar descalzo. ¿Nos va a ayudar a subir la energía? Sí. Y caminar descalzo, caminar descalzo sobre césped. Es muy importante ponerlos en relación con la tierra. Ok. Ponerlos en relación. Es que realmente eso es lo que son. Yo no es esto que escuché que irse al mar, por lo menos una vez al mes, era importante. Es bueno también. Todo es bueno. Todo lo que esté en contacto con la naturaleza les ayuda. Sí. Todo entra por aquí. Entra y sale. Y sale. Entra y sale. Yo a usted le pongo un lavacara, digamos, por ejemplo, con un poco de alcohol. Y usted, agua y alcohol. Le introduzco los pies y yo le aseguro que al poquito rato usted va a estar media que mareada. Bueno, amigos televidentes. Usted ya sabe que los pies es importante y vital en su salud. A cuidarlos, a mimarlos y a dar una terapia de reflexología una vez a la semana para que suba su sistema inmune. Se los quiere mucho y ya regresamos. Vamos al corte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!